Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir, todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas, al final te dijo una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Corazón, enténdelo bien, el amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir, y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás, aquí y allá, donde quiera existen Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Gracias por ver el video Gracias.